Yo sé que nace el sol y se oculta, contrario es el amor que nos gusta, que no muere jamás Como el amor de madre se busca, y pienso organizarme pa' nunca volverme a enamorar Ay, porque ya encontré a mi polla que me inspira entre rosas y flores ¿Quién diría si tengo mil razones para poder cantar? Y hoy serán dos corazones y una vida unidos para siempre Soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me besó el amor y ahora vivo, tan solo pa' quererte motivo, para tener salud y trabajar Soy feliz, solo con tu mirada, ya no me importa nada, si ya te tengo a ti Aunque me grite la gente, que eres una indolente, que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar, mi vida, yo no te voy a olvidar Y si me quiere estás, pin, porque me adoras Si no me quiere estás, au, porque me odias Y si me quieres estás, ¿y por qué me adoras? Si no me quieres estás, ¿aun por qué me odias? Sentimiento a mi compadre Lucho Cárdenas e Ivana Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos, secuencia original Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico de la entrega total Ay, tanto me debí al destino, vida mía Que hoy doble me ha pagado con tu vida Ay, qué cosas de ese engaño No sabría contestar Y en las reglas del amor nunca dividas Adicionando restes, multiplica y verás el resultado Como los ríos que siempre se juntan Aumentar su caudal, causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena No volveré a llorar Porque el amor siempre vence He comprobado mil veces y eso lo viví ya Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando Qué chévere sería Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás ¿Aún por qué me odias? Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás ¿Aún por qué me odias? Y si me quieres, estás bien por qué